¡Huele! Sí, bueno, es difícil referirme a los dos al mismo tiempo, pero el de Elena, concretamente, ella estaba haciendo un trabajo documental en la región, en la novena región, sobre el conflicto Mapuche y otro sobre la historia del movimiento de izquierda revolucionaria en el sur de Chile. Y mientras estaba haciendo ese trabajo, fue detenida y acusada de cometer graves delitos de robo en bancos, robos con homicidios e integrar una asociación ilícita. Estuvo en prisión preventiva, se le requisó su material filmográfico, todo el trabajo documental que habían hecho, así como el que están haciendo ustedes, se lo quitaron, le devolvieron una pequeña parte, un tercio, y hasta el día de hoy niegan haberlo requisado. Y le pidieron 15 años de cárcel, y finalmente en un juicio fue absuelta. Por otra parte, sí, hay que decirlo, la justicia, el Poder Judicial la absorbió. Tampoco creo que hay que olvidarse de eso. Pero sí fue víctima de una persecución criminal muy injusta, muy injuriosa y muy carruñosa por parte del Ministerio Público, que sí es un ente que en Chile obedece a intereses políticos y a presiones políticas. Se deja influir mucho por la presión de las empresas forestales, de los empresarios y del gobierno de turno. El Poder Judicial menos. Yo creo que hay una diferencia ahí. Y son muchas las cosas que ocurrieron dentro del caso, pero definitivamente lo que ha ocurrido con personas del mundo del arte, del mundo intelectual, que han trabajado directamente apoyando la reivindicación de la gente mapuche, es que han sido víctimas de la persecución policial y de la persecución del Ministerio Público, que es lo mismo que ha ocurrido con Acel Luzarraga. Por el hecho de que Acel haya escrito artículos en Internet o publicaciones que hacen referencia a lo legítima que es la demanda mapuche, mirado desde un punto de vista muy pacifista y de respeto a la cultura, ha provocado que haya sido objeto de la persecución policial y del Ministerio Público, de la Fiscalía. Bueno, evidentemente lo que ocurre con el caso de Acel y de Elena es que son paradigmáticos, son un ejemplo de lo que está ocurriendo con las personas que trabajan apoyando la causa mapuche. No son solo ellos, sino también han habido acá documentalistas de Italia, por ejemplo, que fueron expulsados del país, los extranjeros que vienen a Chile y que visitan a las comunidades indígenas son víctimas de persecución policial y además han habido interceptaciones telefónicas que hemos logrado demostrar respecto de abogados que trabajan apoyando a la gente mapuche. No se trata simplemente de casos aislados, sino que son la demostración de lo que está ocurriendo permanentemente en esta sociedad. Y también se empieza a establecer como un estigma sobre los anarquistas o sobre la filosofía anarquista. También se ha logrado por parte del Estado, de la prensa, especialmente de Mercurio, el mismo periódico que apoyó el golpe de Estado de Pinochet, se ha logrado convencer a la sociedad que de alguna manera el hecho de ser anarquista es lo mismo que ser delincuente. Y por eso cuando alguien reconoce ser anarquista, como en el caso de hace Luz Arraga, se enfrenta desde ya con un prejuicio en su contra, tanto de los medios de comunicación como del perseguidor, del persecutor que es el Ministerio Público. Entonces hay mucho trabajo por hacer para revertir todo este peso de la persecución penal de los medios de comunicación en contra de las personas que han tratado de demostrar lo injusto que está haciendo el Estado chileno con la gente mapuche que reivindica sus territorios. Bueno, en el papel, el Estado chileno siempre trata de parecer como un país muy respetuoso de los derechos humanos. De hecho hubo cuatro gobiernos de concertación, último gobierno socialista, con una presidenta. Entonces, Chile sí, siempre ha logrado posicionarse a nivel internacional como un país muy respetuoso de los derechos humanos después de la dictadura de Pinochet. Y efectivamente ha habido avances en materia de derechos humanos. Si comparamos con lo que ocurrió en dictadura, evidentemente lo que pasa hoy con el pueblo mapuche no es lo mismo que ocurrió con las víctimas de violación de derechos humanos con Pinochet. Pero lo que no es tolerable es que lo que pasa hoy con la gente de Mapuche pase en Chile, en Chile hoy. Que eso hubiera pasado durante la dictadura de Pinochet tal vez no nos habría sorprendido tanto. Pero lo que está pasando hoy sí nos llama la atención. No se trata de grandes números de víctimas, no se trata de casos de tortura sofisticadas como los que había con Pinochet, pero sí de mucho abuso de poder, sí de violencia policial desmedida, sí de asesinato de gente mapuche, jóvenes mapuches por la espalda, a manos de la policía. Entonces, Chile definitivamente tiene un estándar de derechos humanos bastante aceptable con los no mapuches, pero con el pueblo mapuche hay un estándar de derechos humanos que es absolutamente reprobable, reprochable, y que creo que prontamente Chile va a ser sancionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana y espero que a nivel internacional se empiece a saber qué está pasando con la gente mapuche. Porque la complicación que tenemos es que como afortunadamente no hay muchos muertos, no es un caso que llame tanto la atención de la comunidad internacional. ¡Huele! Es como uno de los goles que les pasó a los gobiernos de la concertación a la gente mapuche y vinculado al tema mapuche. Porque de alguna manera el Estado chileno después de largas luchas y reuniones y conversaciones aprueba el convenio, entonces la gente dice aprobó el convenio 169 y en definitiva, ¿qué es lo que hay? Un convenio que ya existe en prácticamente todos los países de América, no Estados Unidos, no Uruguay, en Uruguay no hay indígenas, los mataron a todos. En la Guyana creo que tampoco está aprobado, pero en todo el resto de América sí. Y América, América del Sur, América del Norte, no son ningún ejemplo de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas con o sin convenio en 169. La verdad es que sí es un paso adelante, pero es un pequeñísimo paso. La aprobación de tratados en países con la cultura como la chilena, esta cultura tan legalista que viene en gran medida de España, de entender que porque se aprueban leyes se asegura el respeto de derechos. Nada más alejado de la realidad. Absolutamente nada más alejado de la realidad. Y un gran ejemplo puede ser Estados Unidos, por ejemplo, o lo que pasa en Guantánamo, o lo que pasa con la pena de muerte en ese país. No son ningún ejemplo a seguir. La exaltación de la democracia como sistema de gobierno es un tema interesante. Porque, claro, en el papel y en teoría sí es un sistema democrático. Lo que pasa es que los sistemas democráticos no necesariamente aseguran el respeto de las minorías y especialmente de pueblos que viven dentro del Estado de Chile. porque, como la gran mayoría es no mapuche, el poco respeto que hay sobre la gente mapuche es una cuestión que está siendo cada vez más evidente. Y puede ser que la mayoría esté por no respetar los derechos humanos del pueblo mapuche o no reconocer su territorio. Pero que la mayoría esté por no reconocer al pueblo mapuche como tal y no reconocer su territorio y que son una cultura diferente, no significa que esa mayoría tenga la razón. Para nada. Y anor en la Universidad es una cultura electoral que la mayoría Taiwa la gente y que la mayoría están tratando de laстве y que están tratando de la många que la mayoría están tratando de la drip Gracias.